Vamos a hablar de los consejos durante el proceso de castración. Bueno, pues hoy os voy a contar un poquito todo lo que acontece alrededor del hecho de la castración, tanto de machos como de hembras, cuando vamos a esterilizar quirúrgicamente a nuestros conejitos. Y es que hay varias cosas que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo los días anteriores a los que va a ocurrir la cirugía, que el animal esté perfectamente sano, que coma y beba y orine con normalidad, que no haya estornudos, que no haya mocos, que no haya cosas raras los días previos a los que se va a esterilizar. Son animales en los que no vamos a pedir un ayuno largo previo, normalmente con una o dos horas de ayuno previo, que normalmente van a hacer en el propio hospital o clínica, ya va a ser más que suficiente. Y con esto os voy a que el animal tiene que estar perfecto, 100% sano, a la hora de que se vaya a esterilizar. Lo que voy a hacer es pasaros unas cuantas imágenes de mi hospital en Madrid, del Hospital Veterinario Privet, para que veáis un poco cómo ocurre, cómo los anestesiamos, cómo se recuperan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el postoperatorio inmediato, el animal debe pasarlo directamente en el propio hospital. Debe estar vigilado después de operarse, está en una sala con una luz muy tenue, normalmente en su transportín, que él reconoce con alguna manta o con algún olor suyo, y despertándose muy lentamente, muy poco a poco, sin ningún susto, y como os digo, en penumbra y tranquilo. ¿Cuándo puede ir a casa? Que eso nos lo preguntáis muchísimo. Bueno, normalmente nosotros en el hospital siempre nos nos vamos a quedar hasta por la noche, si normalmente la cirugía se hace al mediodía, sobre dos o tres de la tarde, normalmente va a permanecer en las instalaciones del hospital por lo menos hasta las once o doce de la noche, cuando ya comprobemos que el animal está perfecto, si se considera por las condiciones físicas del animal que se tiene que quedar hasta el día siguiente hospitalizado, se quedará siempre bajo vigilancia atenta veterinaria, porque esas horas son cruciales para que todo vaya bien. ¿Qué es lo que tenéis que ver vosotros? Que come con normalidad, que defeca con normalidad, y que se mueve con normalidad. Cualquier cosa de esas que falla, no come, no defeca, no orina, o no se mueve, siempre, por lo menos llamaremos al hospital e informaremos de que esto está ocurriendo, porque es precisamente en el día después donde el animal tiene que recuperar todos sus ciclos vitales gastrointestinales normales, siendo muy típico poder dar incluso algunos probióticos, pero después de la cirugía, para promover ese tránsito intestinal, que como os digo es una de las complicaciones que pueden surgir, pero que ya se contemplan y ya se prevén, y que se manejan perfectamente a nivel médico.